Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es sábado, 13 de junio, pero me voy a referir en esta ocasión a la charla que sostuve con mi querida amiga, la princesa del arroz, Linda Valderas, el jueves 11 de junio a través de Instagram en vivo dentro del ciclo de las Crónicas del Conde. Y bueno, quiero hacer un resumen también bastante breve porque tengo aquí el libro que Linda Valderas tuvo a escribir. Es un libro bellísimo dirigido sobre todo a la infancia de México y que tiene secciones donde se puede colorear. Entonces es un libro con ilustraciones que a los niños les puede parecer bastante interesante. El relato, a pesar de que está dirigido a los niños, pues también para mí, por ejemplo, me sirvió mucho para entender el proceso, el largo camino del arroz para convertirse en un plato esencial de la cocina mexicana. En la actualidad y vean, estos son parte de los dibujos que en los concursos que Linda realizó para promover el mundo del arroz en la infancia de los niños de Morelos, organizó para difundir esta actividad. El libro lo pueden conseguir directamente con ella, ella se los puede enviar por paquetería a cualquier parte de México donde se encuentren y es verdaderamente muy interesante, muy esclarecedor. Bueno, Linda nos habló durante la charla acerca de sus investigaciones que tuvieron lugar a partir del descubrimiento de que el arroz en el estado de Morelos tenía problemas de producción. Y a través de este trabajo de inmersión logró conocer poco a poco y en profundidad visitar los campos del arroz, entrar en contacto con los campesinos de primera mano que elaboran este producto. Y conocer porque en el 2012 había sido certificado esta variedad como denominación de origen junto con otras a nivel mundial que lo hacen pues un arroz exclusivo en este caso de México, ¿no? Como es el caso del famoso arroz de paella que es el de Calasparra en España y otros más. También el nuestro, el de Morelos tiene la misma calidad. También los invito desde luego pues a pasear por la charla completa que tuve con Linda. La charla completa está en el Instagram TV de, aquí se los voy a poner, la dirección de la cuenta de Culinary Back Streets México, que somos los patrocinadores de esta, de esta aventura. Y bueno, Linda reflexionó acerca del reconocimiento del arroz como el mejor del mundo, el mexicano, en la exposición de París de 1900. Y como ese reconocimiento pues hoy en día avala toda una serie de esfuerzos de los productores que están agrupados en apenas unas cuantas marcas con certificación. Y bueno, la cuestión aquí de la, de la certificación del arroz también nos lleva a hablar un poco de el complicado proceso de, pues, llevarlo, llevarlo a buen puerto. Poner, tener canal, suficientes canales comerciales de, de venta y, y lo cual, pues, en realidad es, 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 es un poquito complicado, ¿no? En poquito de, eh, de, eh, hicimos un recorrido, eh, acerca de los diferentes procesos, eh, aprendimos cómo es de, de difícil. Y también hablamos un poquito de, eh, de, del, de los platillos elaborados con arroz en el estado de Morelos. El más emblemático sin duda es desde luego el taco acorazado que yo los invito a conocer sobre todo en la ciudad de Cuernavaca y otras preparaciones en que se usa el arroz como es desde luego las paellas que se hacen concursos en diferentes partes del estado de Morelos. La reflexión de esta charla pues gira en torno a apreciar un poco más lo que comemos, cuidar los ingredientes, apreciar a los productores el esfuerzo que hacen. En el caso del arroz de Morelos pues es una cosecha artesanal, no hay maquinaria, no hay grandes inversiones industriales en su cosecha, es gente del campo, es gente local y bueno, la petición va dirigida a apreciar un poco más nuestra alimentación. Los invito a ver la charla en su totalidad. Esta fue la séptima charla de las Crónicas del Conde. Nuevamente muchas gracias a Linda Valderas por esta plática tan interesante. Y bueno, pues un abrazo, los dejo y nos vemos muy pronto en la siguiente charla de las Crónicas del Conde. Muchas gracias a todos.